En Sinaloa, los habitantes de Los Mochis sospechan que una secta opera en una florería donde se han dado diferentes hechos violentos. Ciudadanos de Sinaloa temen que en Los Mochis haya una secta satánica. Esto luego del incendio de una capilla de la Santa Muerte y los hechos ocurridos en la florería Rosas Los Mochis, donde trabajadores aseguran adoraban a la muerte y se practicaban extraños rituales. El lugar cobró relevancia luego del 9 de mayo pasado. Sicarios llegaron a la florería para asesinar o levantar al dueño, pero no lo lograron. El 10 de mayo apareció una corona fúnebre en la que acusaban al dueño de ser extorsionador, secuestrador y asaltante. Un día después, dejaron cinco figuras de tamaño real, cuatro de la Santa Muerte y una del diablo. Una ex trabajadora en redes sociales contó algunos detalles sobre un presunto altar. Aquel coco que ven es para que atrape todas las malas vibras. Este es el cuartito donde tenía nada más de 100 santas. Clientes que eran devotos de ella le dejaban ofrendas. En la parte de arriba tenían al diablo. El patrón le apodó el papas fritas. Lo turbio y asqueroso era que al papas fritas le tenían que estimular su... El 16 de julio dejaron una segunda corona floral con una caja que contenía los órganos sexuales cercenados de un hombre. De Alfredo, el dueño del negocio, Rosas Los Mochis, no se sabe nada. Pero las autoridades investigan un conflicto privado. No corren riesgo. La ciudadanía en general corremos los riesgos naturales que derivan de los actos de violencia, a los que estamos expuestos la ciudadanía en general. Desde Sinaloa, para Azucena a las 10, Carlos Raef Morales. ¡Gracias!